Mira tío, realmente yo es que ya no sé nada, no entiendo, yo no entiendo ya como... Aquí no hay justicia ni hay nada, aunque hace un sol de justicia No puede ser esto tío, pero sigue, sigue, no sé Estamos ciegos Y yo solo soy un esclavo Solo soy un esclavo como tú, vete concienciando Concibo las ciudades como granjas de humanos ¿Acaso no has notado que te tratan como ha ganado? Te dicen, toma lo que te has ganado Pues como es que ellos tienen todo, como puede alguien ganar el globo El reparto no tiene puto sentido, me estáis estafando Yo paso de ser parte de ese pasto de gusanos Por eso trato de encontrar hermanos Porque solo soy un esclavo y solo tengo dos manos Ellos tienen todo el control, todo ese miedo, todo el tinglado Tienen animales muy bien amaestrados Soy yo el que ha salido raro, enemigo del estado ¿Qué digo enemigo? Si acaso una leve molestia El sistema es una enormidad, una mole muy bestia Antes solo soy como una molécula Aquí te dan democracia y monarquía Así sin preguntar Y ahora prometen transparencia Y creo que van a tratarnos con más descaro ¿Para qué van a tratar de explicar el origen de la transferencia? Si ya está claro, han agotado hasta tu paciencia Porque sí, porque son así de ansias Irreflexivos en su frenesí Ciegos de arrogancia Consumen tu felicidad pa' alimentar su avaricia Y luego lo llaman justicia Y aquí no hay justicia ni hay nada Aunque hace un sol de justicia Estamos ciegos como la justicia Y así hasta el día en que la parca te ajusticia Hoy la gente clama justicia Pero de esa vieja no hay noticia Hoy que todos pasan por el juez Pero ninguno pisa la cárcel Y hoy que nos matamos por minucias Organizarse resulta crucial Sabemos que esa ciega no existe Pero si uno no se rinde Si uno no se rinde La justicia es igual para todos Pero es más barata para unos que para otros Como todo lo que cuesta oro Porque el oro no es igual para todos La justicia nunca es justa, bobo A ti te puede arruinar su tribunal Ellos tienen su tribuna Hasta en la cárcel tienen una Por si alguna vez la llegan a pisar Aunque no caerá esa breva Los ricos dicen que del robo no hay pruebas Los ricos dicen que no hay pruebas del robo Pues como coños que lo tienen todo Me tengo que tragar las reglas con las que juega Amancio Ortega Explotar mano de obra en otro país es legal Legal pero injusto Acaba ya con tu debate interno Ser rico es inmoral y punto Respondo a la provocación del mundo ¿Te has hecho rico trabajando? No te han visto sudar mucho Con argumentos falaces infelices te dicen Si tanto te molesta el sistema no participes Es fácil no compre ropa ni tecnología Ni cultura ni comida y no alimentará su vida Y así de estúpida es su filosofía sin aspiración Porque esa gente son robots sin pasión Creen en el monopolio y en la jerarquía El enemigo es mentalmente amiga mía Y no hay justicia ni hay nada Aunque hace un sol de justicia Estamos ciegos como la justicia Y así hasta el día en que la parga te ajustes Hoy la gente clama justicia Pero de esa vieja no hay noticia Hoy que todos pasan por el puerto Pero el mismo matiza a la cárcel Y hoy que nos matamos por minucias Organizarse resulta crucial No importa que esa vieja no exista Existe tú, tú no te rindas Y ya está Y ya está